Noticiero, enlace Magazine Informa. Sí, bueno, el día de hoy estamos reunidos por tres aspectos importantes. Uno muy relevante, que es la entrega de la licencia sanitaria en modalidad de modificación para el Hospital Municipal del Niño por la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, la Comisión Federal. El doctor Eduardo Díaz, el secretario de Salud, estará aquí en representación de la Comisión Federal, precisamente para entregar esta licencia sanitaria, la cual, bueno, pues nos permitirá tener acceso a otras fuentes de financiamiento para el fortalecimiento del hospital. En el momento de tener una licencia sanitaria es un hospital completamente normado, completamente oficializado y, bueno, además de que se pueden firmar convenios específicos en materia de prestación de servicios con instituciones como Seguro Popular u otras instancias, también, bueno, se puede buscar financiamientos de fundaciones y organismos internacionales. Sí, hoy se entrega un permiso sanitario de construcción, comentaba yo que es la antesala precisamente para los trámites que se habrán de realizar para la licencia sanitaria de actos quirúrgicos, que si bien es cierto, ya contaba con una licencia estatal, pero derivado de la reunión que tuvimos en el estado de Durango, en donde estuvieron nuestro comisionado federal, en aquel tiempo el maestro Mike Larriola, y las 32 entidades federativas. Y, bueno, uno de los acuerdos precisamente fue de que se sustituyeran precisamente las licencias estatales. Y en ese trámite estamos. Hoy el Hospital Municipal del Niño, a través de su director de Salud Pública Municipal, ha mostrado un gran interés precisamente de regularizar este trámite administrativo para que COFEPRIS sea el órgano encargado de emitir, primero, de valorar precisamente toda la documentación que se requiere para emitir precisamente esta licencia sanitaria. Y una vez cumpliendo con la infraestructura mínima necesaria, con los equipamientos, con plantillas de personal, bueno, pues seguramente lograrán tener esa licencia sanitaria federal, que tanta falta le hace para un mejor funcionamiento a este hospital. Ahora, está usted bien informado.